Señoras y señores Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir mi mamía Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Catalina, Catalina, gala other than lava None of them lava lava coulda describe her Many, many man them she wine and grind her She had a killer, him and them killer When you see the Catalina say you ain't a danger Big body girl, pony printer, kill you with a wine Rough rider, real girl that, not a joker Fat girl tonight, slim girl tomorrow Ride by me bike till the sun come up One, two, three, girl above the arrow Now me no lend me no borrow None of them bad like you You got the wicked Islam like You get me madder than mad like Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!